Ahora vamos a ver el giro pero con desplazamiento. Los giros le agregan plasticidad y fluidez. Vamos a movernos pero cambiando de frentes. Los bailarines nos indicarán el movimiento. Para que sea más claro, pueden ver las animaciones que nos resultarán muy útiles para comprenderlo. 1. Paso básico en el lugar, comenzando el varón con pierna izquierda y la mujer con pierna derecha. 2. Paso básico con cambio de frente. 3. Paso básico con cambio de frente. 4. Paso básico con cambio de frente, recuperando el frente inicial. 5. Paso básico con cambio de frente. 6. Paso básico con cambio de frente. 7. Paso básico con cambio de frente recuperando la pareja la posición inicial 8. Paso básico en el lugar Vamos a observarlo una vez más en continuidad 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Vamos a observarlo ahora con música 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3